¡Hola a todos! Yo soy Sabe y hoy estamos en un nuevo video para mi canal, gente. Y hoy estamos en GTA V Online y estamos en el nuevo modo de juego. Esto al estilo Tron, esa película de motos muy flayera que no la vi, pero sé cómo es el estilo. Y me acabo de meter al modo de juego, no lo jugué. Y la verdad es que no sé nada, me aparezco acá con un traje super fachero, pero no está para comprar. Es lo que vi primero, no hay nada para comprar, pero lo podés jugar al modo de juego. Y vamos a ver qué tal está y ahora está por empezar. No tengo idea de qué es lo que se trata ni cómo se jugará, pero bueno, ya iremos viendo cuando me toque. Esto que no carga más, por favor, hermano, ahí está. Uy, pero mirá eso, mirá de fachero, boludo, la ropa con luces. Ah, no, de bueno que está esto, hermano. ¿Y estoy yo solo? ¿Cómo? No entiendo qué mierda hay que hacer. Usa tu estela para acabar con los jugadores enemigos. ¡Ah! Es como un Slater, como un Slater, yo. Slater.io. ¿Cómo eso es, boludo? Con razón. Ah, me corta el morado, pero... ¡Ah, la salto! Bien, buenísima. Lo salté al morado, loco. ¡Uy, uy, 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 uy! Voy a decir, nada más que reaparece y me doy con esto. Y aquí le voy a cortar el camino a todo. Buenísimo. Bien, bien, bien. El naranja ese le tengo que ganar. Cuesta lo que cueste le tengo que ganar al naranja este. ¡Vamos! Camino cortado para el naranja. Me gusta, me gusta. Está bastante entretenido el modo de juego. La verdad es que no me imaginaba esto y me sorprendió. Y ahí el morado lo hice. Mierda, toma, boludo. Pero ya le agarré la mano. Eso es lo bueno. Casi me choco ahí. No pude pillar el turbo. ¿Y eso qué es? ¡Ah, para saltar! Me estás cargando, a ver. ¡Pero salta bien, boludo! Yo pensaba que ibas a saltar más. ¡Qué bueno que está, loco! Está bastante bien. Y esto jugarlo con amigos sería, pero... Un cago de risa. Y encima ahora, gente, ya sé cómo grabar las voces de mi amigo acá sin tener capturador. Así que, si ustedes lo apoyan con un me gusta a este video. Y yo veo que tiene muchos me gustos y les gustó. Lo traigo a este modo de juego con amigos. Y nos cagamos de risa. Y voy... Segundo. Va Ruidan. Es el morado. Va primero. Y a ver que a este... ¡Ay, no! Dobló. No, no, no. Ahora le cortamos la cosa naranja. Va, no. No le pude cortar una mierda. Necesito nitro o turbo, como le quieran decir, para poder hacer algo bueno. Y ahí está. Frena. Ahí estamos. Ahí estamos. El morado este ni se va a imaginar... Listo. Ticho y hecho. Ni se iba a imaginar lo que le iba a hacer el morado. ¡Ay, ay, ay! El naranja. ¡Ay, pero loco! Pero mira eso. ¡Qué buena! ¡Cómo me gusta! ¡Ah! Son las vidas que te quedan. Es hasta que te morís. ¡Salta! ¡Pero no salta! ¡Uy! Ya se fue uno. Quedamos dos. A ver qué pasa el... ¡Ay, no! Me pilló el nitro. Quedamos dos con dos vidas. Y uno con una sola vida. Y a ver si lo elimino a este. Creo que me arriesgo una banda, pero creo que lo puedo eliminar. ¡Ay, no! Ni loco me arriesgo tanto. Y a ver a este rosa. A este rosa lo tengo que eliminar. No, no, no. Prefiere no arriesgarse. Y le manda por el costado. Y tengo turbo. Y este es bueno para eliminar a alguien. Miren la moto. El naranja. ¡Ahí está! ¡Pumba! Eliminado. Va, no. Le queda una vida. ¡Uy, a mí me quedan dos vidas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mirá cómo lo encierro! ¡No! ¡Se zafó el rosa! ¡Pero cómo se está zafando el rosa! ¡Eh, pero ahí está! ¡Encerramos al rosa! ¡Cómo me gusta, boludo! ¡Se me da bien! ¡Se me da bien, boludo! Ahora quedo yo contra el morado. Y vamos a... Con toda. Pero pará que yo casi me suicido ahí. Y ahí está. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Cagoneas! ¡Cagoneas! ¡Y gané! ¡Vamos, papá! ¡Ídolo! ¡A la primera! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Vamos, loco! ¡Ay, era una ronda! La puta era una ronda. Yo metí ilusionarme que la partida ya la había ganado, pero... Queda otra ronda. Por lo visto, no sé. Espero que la hayan puesto a dos rondas. Sí, a más ronda. Yo creo que... Me quedo en esto nomás. Pero me voy a poner las pilas para intentar ganarlo. Me gustó, ¿no? Estuvo muy bueno al final de la partida anterior. Y este naranja que no me pienso arriesgar. Voy a ir tranquilo. No hay ningún apuro. Pero el rosa este sí. ¡Ahí está! ¡No! Pensaba que al rosa ese lo hacía mierda. Al naranja este lo tengo que hacer mierda. ¡Ay, no! Me hizo mierda el ami. Al naranja, al naranja, al naranja. ¡Vamos! 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 ¡Bien! Me gusta, me gusta, me gusta. El rosa, el rosa, el rosa. ¡Ay, ay, ay, ay! Casi, casi me agarre el ami, pero no me pudo agarrar. Y si yo recorto acá, recorto, recorto, recorto. Para que el morado, para que alguno se hace mierda. Bien, bien. Se hizo mierda con el morado. Y vamos, vamos. Que tengo cinco vidas. Y hay otro también que tiene cinco vidas. Eso, salto. Yo no quiero salto. Yo quiero turbo. Pero para que acá viene un morado. Que no, no pudo caer en la trampa el morado. Y casi me como la mierda esta rosa yo. Se pilló el turbo. La puta madre, loco. Este tipo lo hago mierda. A estos tipos lo hago mierda. ¡Vamos! ¡Cayeron! ¡No! Pero... Pero si no ser el mejor del mundo, ¿yo? Queda mi rep. Queda mi rep. ¿Quién te conoce? ¡Ay! Podés parar el tiempo. Buu. Buenísima entonces. Mirá de buena esa. Al rosa este lo reencerré. No, se reescapó. Se reescapó el rosa. Y... Me doy la vuelta porque si no me hace mierda a mí. El naranja también está zafando mucho. Estaría bueno de que lo haga mierda. Pero... Se cagó el naranja y se fue. A ver el turbo que lo necesito. El naranja está igual que yo. Y eso no me gusta. A ver qué hacen estos por acá. Y... Creo que el naranja está yendo por ahí. Sí, 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 sí. Acá encerramos a un naranja. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cagón que sos, boludo! Para, para que yo tengo que cagonear ahora. Tengo que cagonear yo ahora porque si no me hacen mierda. ¡No! Miedoso es el naranja. Mirá, mirá. Acá se lo encierra. Acá se encierra un naranja. ¡Ay, ay, 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 ay! A ver que me encerré al rosa. Pero el naranja es inteligente. Y no se arriesga. No se arriesga para nada el naranja. Pero al naranja lo quiero eliminar, sí o sí. Y a ver, acá no. Acá me voy con todo. Me voy con todo acá. Pero mirá cómo es de cagón. ¡Uy! Pará, 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 pará. Que cae mal. ¡Ay! Acá. Y acá le doblo ahí. Ay, pará que está el coso rosa. Ahí está. Boludo, es imposible. ¡Vamos! Bien, bien. Le quito una vida al naranja. Y está por terminar la partida. No sé en qué queda. Iremos a una muerte súbito. ¡Qué mierda! Casi me mato. Ahí yo creo que... Iba a ganar el naranja. Uy, no. La cagué. La cagué. Me freno acá y espero que se vaya la mierda naranja. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Pasamos, pasamos, pasamos. Bueno, la cosa es que quedé yo contra el naranja. Yo pienso que nos tendríamos que ir a una muerte súbita o... No sé. O si da empate la ronda, haga... ¿Qué pasa? ¿Ganador? No sé. No sé qué pasó, la verdad, pero... Como yo había ganado la primera ronda, yo creo que me dan el triunfo a mí. Y la verdad es que para hacer mi primera partida y ganarla no está para nada mal, ¿no? Y sí, la cosa es que gané, gente. Estamos bastante bien. Me gustó, me gustó la partida. Me hice 6 bajas. Muy bueno, gente. Así que espero que este video sea apoyado. Por favor, apóyenos. Vamos, que GTA me está gustando el apoyo que está teniendo. Y si les ha gustado, compártelo con todos sus amigos. Estoy hablando para la mierda, no sé qué me pasa. Y si llegaste ahora, loco, quedate. Suscríbete a mi canal. Yo sé que no te vas a arrepentir. Y ahora sí, gente. Nos despedimos con todos los mapas. Acá que hay un montón. Si quieren, traigo más. Y con amigos. Les voy a mandar. Un saludo a todos. Y nos vemos.